Muy buenas noches para todos los que están acá con nosotros en la iglesia, aquellos que están conectados online. Gracias por decidir estar con nosotros en este comienzo del hermoso sábado que nos regala el Señor. Bienvenidos a esta serie. El pastor Eric Mendieta nos acompaña desde la Universidad Atlantista de Las Antillas en Puerto Rico y va a estar con nosotros esta noche, mañana en la mañana con dos presentaciones a las 9 y a las 11 y 30 y terminará a las 5 de la tarde. Así que esperamos que nos puedan acompañar en parábolas proféticas, parábolas proféticas. ¿Qué tal si comenzamos con una oración? Luego de eso vamos a cantar juntos y el pastor entonces tendrá su presentación, su primera presentación de la noche. Padre bueno, gracias por tu palabra, gracias por tu amor, gracias por tus promesas. A esta hora te rogamos que nos ayudes a disfrutar y a descansar verdaderamente en este sábado que nos obsequias y que comenzamos y que en esta noche y mañana tú puedas dirigirnos en tu palabra. Te rogamos que así sea en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a invitar a Margarita y su equipo a que vengan por aquí y vamos a cantar varios himnos del himnario. Si usted está en su casa sube el volumen y cante con nosotros también. Comenzamos con cuando suene la trompeta. Cuando suene la trompeta. Cuando suene la trompeta en el día del Señor. Su esplendor y hacen la clave ir a Feren. Cuando lleguen los salvados ante el mando al Redentor y se pase lista yo responderé Cuando ya se pase lista, cuando ya se pase lista, cuando ya se pase lista Y mi nombre ya no yo responderé Resucitados y solos que duermen en Jesús, las delicias celestiales a gozar Y triunfantes entrarán en las mansiones de la luz, para mí también habrá un dulce hogar Cuando ya se pase lista, cuando ya se pase lista Y mi nombre ya no yo responderé Trabajemos pues por Cristo, se volando su amor, mientras lunes entra vida tendrá Y al fin de las jornadas con los santos del Señor, entraremos en la patria celestial Cuando ya se pase lista, cuando ya se pase lista Cuando ya se pase lista, cuando ya se pase lista Y mi nombre ya no yo responderé Amén, amén El himno 111 Como Jesús no hay otro amigo O si, no verdad No hay otro amigo Como Jesús no hay otro amigo Ni uno hay, ni uno hay Es la luz, no lo doy a los santos del Señor Ni uno hay, ni uno hay Nuestras luchas conocen todas Nos guiarás del mismo fin Como Jesús no hay, ni uno hay Como Jesús no hay otro amigo Ni uno hay, ni uno hay No hay amigo tan noble y digno Ni uno hay, ni uno hay Que es a la vez justo y bendito Ni uno hay, ni uno hay Ni uno hay, ni uno hay Nuestras luchas conocen todas Nos guiarás del mismo fin Como Jesús no hay otro amigo Ni uno hay, ni uno hay 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 Ni uno hay, ni uno hay, ni uno hay En todas nos guiarás del mismo fin. Como Jesús no hay otro amigo, ni uno hay, ni uno hay. 2.36, a Jesús se entrega todo, 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 todo es todo, ¿verdad? Así que vamos a cantar con ese entusiasmo que nos caracteriza. 3.36, a Jesús se entrega todo, 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Dame a Cristo es un himno hermoso, así que cantemos con el corazón puestos en pie. Puestos en pie. De mañana despertar. De mañana despertar. De mañana despertar. Dame a Cristo. Dame a Cristo. Dame a Cristo. Nada más quiero yo. Dame a Cristo. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! La última vez que nos vimos fue cuando él estaba en Washington, así que era la iglesia que había visitado cuando él estaba allá. Y ahora, pues, sabiendo que él está acá, que bendición que ustedes lo tengan como pastor, yo creo que van a ser juntos un buen ministerio, ¿verdad? Con los planes que tienen de la iglesia, que aprecié. Así que, mucha bendición en todos estos proyectos, ¿verdad? Nada, yo quería compartir un par de cosas sobre las palabras, parábolas proféticas de Jesús, tratando de recordar que a veces como adventistas a nosotros nos interesa mucho el saber el cuándo, ¿verdad? Nosotros queremos los cálculos, las fechas y cosas así. Y a veces perdemos de vista que Jesús, en medio de sus declaraciones proféticas, estaba más interesado en decirnos cómo estar listos que cuándo van a ocurrir las cosas. Y tanto en el libro de Daniel como en Apocalipsis, y vamos a ver ahora en el sermón profético de Jesús, Jesús va a tomar tiempo para decirnos cómo debemos estar preparados. Sin importar cuándo él venga. De esta manera, si estamos listos, no importa si viene hoy o viene mañana, nosotros estamos listos para estar con él. Así que, basado en eso, solo quisiera entonces rápidamente que viéramos por qué debemos estudiar esto. Así que voy a hacer una introducción rápida, por qué vamos a estudiar esto, y después voy a entrar al tema de esta noche. Y en esencia lo que voy a cubrir son, Jesús va a mencionar varios relatos de Mateo 24 y 25, yo voy a tomar de esas algunas historias. Así que, algunas de las palabras proféticas que vamos a hablar, vamos a hablar primero de la comparación que Jesús hace como en los días de Noé y en los días de Lot, esa va a ser una. Mañana vamos a hablar acerca del siervo malo y la palabra de los talentos, eso va a ser en la mañana. En la hora del servicio, del segundo servicio, vamos a trabajar la parábola de las vírgenes. Y ya en la tarde hablamos de esta escena de juicio de las naciones. Así que, con todas estas, vamos a tener una idea de qué tipo de preparación Jesús está esperando que nosotros tengamos para su venida. Y tal vez descubramos que, a veces, el énfasis de Jesús no es tanto en tanto cálculo, sino en una actitud distinta a la que a veces nosotros destacamos. Así que, en primer lugar, entonces, recordar que en el sermón de Jesús en el Monte de las Olivas, los discípulos le preguntaron, ¿verdad? Dinos, ¿verdad? ¿Cuándo señalarán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? ¿Verdad? Jesús recientemente había anunciado la destrucción del Templo de Jerusalén, ¿verdad? Lo majestuoso que era este templo. Jesús dijo, no iba a quedar piedra sobre piedra, esto los impactó mucho. Y en medio de este mensaje, Elena White dice que Jesús lo que hizo, ya que ellos preguntaron, hicieron dos preguntas sobre un mismo asunto, porque ellos se imaginaron que cuando el Templo fuera destruido iba a ser el fin del mundo, Jesús realmente le dijo que eran dos cosas distintas, ¿verdad? La destrucción del Templo y el fin del mundo eran dos eventos. Pero Elena White comenta que cuando Jesús trató de responder esta pregunta, Jesús lo que hizo fue que hizo una mezcla de la descripción de estos dos eventos. Así que en Mateo 24 lo que vamos a tener es Jesús describiendo eventos relacionados con la destrucción del Templo de Jerusalén y Jerusalén, ¿verdad? Por los romanos y también las segundas señales de la segunda venida. Así que Jesús lo que va a hacer es mezclar ambos eventos. No voy a tocar toda la cita porque es una cita un poquito larga, pero usted la puede ver después en el deseo de todas las gentes. Y él dice que lo hizo por la misericordia de Dios, ¿verdad? Por misericordia a ellos, dice, Jesús no trató de hacerle bien fuerte todas las escenas, así que las mezcló. Dice, fusionó la descripción de estas dos grandes crisis, dejando a los discípulos estudiar por sí mismos el significado. Entonces, por eso estamos aquí, ¿verdad? Porque dice que tenemos que estudiar el significado. Él fusionó ambos, ¿qué? Ambos eventos. Y ya en la parte final de esta cita, si usted lee ahí, dice, este discurso entero, dice, no fue dado solamente a quienes? A los discípulos allá en el Monte de las Olivas, sino también para aquellos que iban a vivir en medio de las últimas escenas de la historia de esta tierra. Así que, ¿por qué tenemos que estudiar esto? Porque era para ellos y también es para nosotros también. Así que, por eso debemos estudiarlo. Ahora, Jesús en medio de todo este relato va a repetir en varios lugares una advertencia. Y la advertencia es que Jesús les dice, ustedes me están preguntando, ¿cuándo? Y yo no les voy a decir, ¿cuándo? Así que esa es la primera que les va a decir Jesús. En primer lugar, el día y la hora de su venida, nadie lo sabe. Y Jesús lo que quiere desarrollar en todo este discurso profético es que tengamos una actitud de constante expectativa. Eso quiere decir, ¿cuándo viene? En cualquier momento. ¿Cuándo hay que estar listo? En cualquier momento. Así que, constante expectativa. Es como que viniera hoy, pero no sabemos cuándo viene. Así que, ¿está la inminencia de la venida de Jesús? Siempre debemos estar bajo un sentimiento de la inminencia, pero a la vez sabiendo que estamos viviendo en este mundo. Es una tensión, dirían, tensión escatológica entre ahora es y todavía no. Y esa es la forma que Jesús escribió el sermón profético. En medio de una tensión escatológica donde tú siempre debes estar listo, pero no sabes cuándo, cuándo Él viene. Y, ¿sabe? A veces yo creo que es bueno porque la vida es tan incierta que para estar preparado espiritualmente es mejor pensarlo de esa manera. Yo estoy en el contexto académico y si yo le digo al estudiante, mire, el examen es el 10 de noviembre. ¿Sabe cuándo estudian? El 9 a la medianoche. No, o aún los trabajos. Vea, yo les digo, mire, usted tiene hasta tal fecha para entregar el trabajo. ¿Cuándo cierra el programa que nosotros tenemos para que suba nuestro trabajo? Cierra la medianoche. Recuerde que a veces se va la luz, recuerde que a veces se cae el internet. Y yo he tenido estudiantes que me mandan mensajes a las 11 y 59. Profe, ¿será que me va a dar tiempo? O otros que me van a decir, profe, traté de subirlo y no pude. Se cerró. Y yo les digo, ¿pero por qué tú esperas? Como los rápidos y furiosos, ¿verdad? Como los estos que andan corriendo. ¿Por qué tú esperas tan cerca de la hora límite para entregarlo? Ese es el problema que tenemos a veces con las fechas de entrega y de prepararnos para las cosas, ¿verdad? Mandamos los impuestos por correo al mismo día. O sea, a veces lo hacemos todo en el deadline. Y yo creo que Dios sabe que muchos de nosotros, la mayoría de nosotros somos así. Él dijo, ¿no el día y la hora? Nadie lo sabe. Y Él quiere dejarnos una actitud de constante expectativa. Esa es la actitud del sermón profético. Una actitud de constante expectativa. Y vea lo que ella dice. Y esto es bueno que los adventistas lo recuerden siempre. Porque dice, hay quienes que aseveran conocer el día y la hora de la aparición de nuestro Señor. Son muy fervientes para trazar el mapa de qué? Del futuro. Hermano, y no es de ahora. Desde los orígenes, y claro, y no solo en el adventismo, pero en el adventismo definitivamente, como tenemos un énfasis escatológico, este fenómeno de tratar de trazar el mapa del futuro, ha sido la obsesión de mucha gente. Y dice, hay mucha gente. Y dice que son muy fervientes. Tú los escuchas y tú, válgame, te convenció. Porque esas personas son muy qué? Muy fervientes en trazar el mapa del futuro. Pero no sé lo que ella dice. Pero el Señor los ha amonestado a que se aparten de qué? De ese terreno. ¿Qué terreno? El tratar de averiguar cuándo es? El día y la hora de la venida de Jesús. El tiempo exacto de la segunda venida del Hijo del Hombre es un misterio de Dios. Y sabe lo que dice la Biblia, verdad? Las cosas reveladas son para quiénes? Para nosotros y nuestros hijos. Los misterios son de quién? Los misterios son de Dios. Y especialmente este misterio dice que no es para nosotros. Ese misterio es de Dios. Así que recordemos eso. Esta es una advertencia. Vea, Jesús no la va a hacer una sola vez en el sermón profético. La va a hacer cinco veces. ¿Por qué Jesús repite tanto esto? Porque a nosotros nos cuesta entenderlo. Cinco veces va a repetir esto Jesús en el sermón profético. Así que esa es una. Y la otra cosa que debemos aprender al estudiar este tema es que el Anahoy comenta que el fin se va a ir acercando de qué manera? De manera gradual y furtiva, verdad? Es oculta, verdad? De manera escondida. Va a ir llegando y la gente se va a ir qué? Se va a ir acostumbrando. De momento no va a ser muy qué? No va a ser tan de repente en el sentido fuerte, sino que se va desarrollando gradualmente. Y dice, si usted nota, ella va a decir que la gente va a seguir haciendo la vida como? Normal. Y eso vamos a hablar ahorita de la normalidad que es mortal. Porque esa es la forma en que se va a ir desarrollando. Y dice que la gente va a seguirlo haciendo. La vida va a seguir como? Normal. Y en medio de esa normalidad, dice que Satanás sabe que le queda poco tiempo y lo único que él va a tratar de hacernos es distraernos. El diablo no necesita que usted esté haciendo cosas malas. El diablo lo puede estar distrayendo con cosas buenas. Porque a veces nosotros pensamos, verdad? Que el diablo solo nos quiere tentar para hacer cosas malas. No, a veces el diablo te va a ocupar en otras cosas buenas, pero que te van a hacer descuidar las cosas que Dios quiere que hagas. Así que, si tú no tienes balance y cuidado de eso, el diablo te va a distraer. Aunque tú tengas las mejores intenciones de ir al cielo, no te vas a estar preparando para el cielo. Porque él te ha distraído. Y dice que eso es lo que va a hacer, porque quiere mantenerte distraído, distraído, distraído. De forma tal que el tiempo de preparación, tú lo que? No estés listo. Y cuando venga, tú quisieras tener fe, pero esa fe no la has qué? No la has desarrollado. De momento hay que correr para salvar la vida, verdad? Y tú no tienes resistencia porque caminas un par de pasos y ya estás que no aguantas la respiración. ¿Me entiendes? No se va a adquirir la resistencia espiritual de la noche a la mañana. Eso se tiene que adquirir cómo? A través de la práctica diaria. Y Satanás lo que nos está haciendo es distrayéndonos todos los días. Y nosotros decimos, no, cuando venga va a aparecer y va a haber tiempo. No, es el problema. No va a haber tiempo. Ya cuando venga, tú tenías que haber hecho algún tipo de entrenamiento para que cuando ese momento llegue, tú no te quedes sin aire y puedas correr la carrera que tienes que correr. Así que, nada, solo les recuerdo, verdad? La sección que vamos a cubrir de Mateo 24 y 25, normalmente los especialistas la dividen de esta manera. Ellos dicen que del 24, del 4 al 35, Jesús va a mezclar que ambos eventos, la segunda venida y la destrucción de Jerusalén. Jesús va a hablar de señales astronómicas, va a hablar de la segunda venida, de cómo van a ser recogidos los santos. Esto va a cubrir toda esta pequeña primera sección. Después va a hacer unas exhortaciones breves sobre la expectativa de la segunda venida, cómo debiera ser. Y la sección que nosotros especialmente vamos a cubrir en estas presentaciones, vamos a hablar de las comparaciones proféticas, porque Jesús va a hablar de que, como en los días de Noé y de Lot. Después Jesús va a hablar de la parábola del siervo malo versus el prudente, la parábola de los talentos, la parábola de las diez vírgenes y la visión profética del juicio final. Y esas son las cosas que nosotros vamos a cubrir. Dice este autor adventista, ya estoy terminando para empezar, esto es todo lo de la introducción. Él dice que el discurso de Jesús, este discurso del monte de las olivas, Jesús no la hizo para darnos un cronograma de la tribulación final. Dice la preocupación de Jesús, no es tanto darnos un cronograma, como decirnos cuál debe ser la forma de estar listos para la segunda venida, cuando quiera que esta finalmente va a ocurrir. Así que, ¿cuáles son las lecciones que tiene toda esta sección? Jesús va a hablar de la segunda venida como algo que es inesperado y sorpresivo. Se va a hablar mucho de la inminencia de la segunda venida. Jesús va a hablar en todas las escenas como es algo que está aquí, que va a ocurrir de repente. Mire, nosotros estamos esperando un huracán, de todos los fenómenos atmosféricos que hay, el huracán es uno de los mejores en el sentido de que te preparas, ¿verdad? Porque ya te lo están detectando desde que sale una tormenta en África, ya tú estás viendo qué, el sistema, ¿verdad? Nosotros estamos en el Caribe, desde que sale de África una cosa ahí, la están vigilando, semanas antes. Y aún así, cuando llegan a Puerto Rico siempre nos sorprenden, porque te dicen, está ahí y tú la estás viendo. No, no va a venir, como que se va a ir para abajo, que se va a ir para arriba. Y de repente, ¿la cosa qué? Cambia. Y tú, aunque estás esperándolo, porque ya sabes que venía, aún así, te termina siempre sorprendiendo, porque de momento, se vino no como tú, imaginabas que venía. Y Jesús, en todas las escenas que va a hablar, Él va a decir que la segunda venida va a ser como un evento, ¿qué? Que va a sorprender a todos, hasta aquellos que lo estaban esperando. Esa va a ser una. Otra cosa que va a destacar estas historias, es que todas ellas van a hablar de que hay una demora aparente. Todas estas historias van a decir que el Señor tardó. Todas van a tener esa historia. La pregunta es, ¿qué tú vas a hacer cuando el Señor se tarda en venir? ¿Cuál es tu actitud ante la tardanza? ¿Qué tú haces cuando tú no estás siendo supervisado? Y eso habla mucho de nuestro carácter, ¿verdad? ¿Qué hacemos cuando nadie nos ve? Eso lo va a destacar mucho en las historias de Jesús. Y finalmente, Jesús nos quiere tener una actitud de constante, ¿verdad? Como les dije, expectativa. ¿Cuán importante es esto? Y voy a terminar con esta última cita. Elena White dice, esto está en evento. Ella dice, si nosotros pensamos, si meditamos en las escenas de los eventos finales, ¿por qué debemos cada cierto tiempo hacer esto? Dice, si nosotros tomamos tiempo en meditar en las escenas de los eventos finales, esto va a tener un efecto sobre nuestro carácter. Y entonces, ella cuenta una escena ilustrándolo. Porque dice que hubo un hermano que le preguntó a Elena White si Jesús venía en sus días, recuerde, si venía en diez años. Le dijo, así que le preguntó, dice, ¿qué diferencia? Le dijo Elena White, le dice, hermana White, ¿cree usted que el Señor vendrá dentro de diez años? ¿Verdad? Era la pregunta de este hombre, quería saber el cuándo, ¿verdad? ¿Cuándo viene Jesús? Y entonces ella le dijo, ¿qué diferencia hace para usted si él viene en dos, cuatro o diez años? ¿Haría las cosas de forma diferente como las hace ahora? ¿Y sabe qué le dice la persona? Le dice, yo creo que sí, yo las haría diferente. O sea, que si sé que está cerca, las hago de una manera. Pero si sé que tengo tiempo, dice, las voy a hacer, ¿qué? De otra manera. Y Elena White dice que, ¿cuán egoísta fue la expresión de este hombre, dice? Cuando dijo que viviría de una manera diferente si supiera que el Señor tarda en venir. Y al final ella dice que nosotros debiéramos aprender a ser como Enoch, que caminó con Dios todos los días de su vida. Así que note, cuando pensamos en fechas, cuando pensamos en fechas, nos preparamos cuando está, ¿qué? Cuando está cerca. Si está lejos, nos relajamos. Por eso Jesús nos quiere dejar en una actitud de constante expectativa. Así que, nada, pongo la siguiente. Entonces, entremos a la primer parábola. La primer parábola que yo quiero hablar son estas comparaciones, ¿verdad? Y quisiera que si usted me acompañe con su Biblia, vamos al libro de Mateo. Estas son bien conocidas en términos que los predicadores lo utilizan mucho, ¿verdad? Los predicadores hablan mucho de estas pistas de comparación. Lo que le dije hasta ahora, entonces, es que el mensaje profético de Jesús tiene muchas pistas, ¿verdad? Jesús dejó varias pistas de ellas. Dijimos que estas pistas las dejó a través de parábolas y varias de ellas son bien famosas, ¿verdad? La del juicio, la de las vírgenes, la de los talentos. Y en todas ellas Jesús dejó pistas claras, ¿verdad? Dijo pistas para hablar de las amenazas y peligros porque iban a haber falsos cristos, falsos profetas, ¿verdad? Eso lo destaca Mateo 24 al principio. Y falsas señales, hay que saber cuáles son las señales verdaderas y cuáles son las falsas de la venida de Jesús. También Jesús dijo que iban a haber señales que eran principio de qué? De dolores, que serían como los dolores de parto, ¿verdad? Las contracciones. No es el parto mismo, pero son las señales de que el parto está, ¿qué? En proceso, van a seguir ocurriendo, pero como las contracciones van a seguir acercándose, van a estar más cerca y más intensa, ¿verdad? Porque note, guerras, rumores de guerras, hambres, pestilencias, terremotos, han estado ocurriendo en este planeta desde hace cuánto. Ahora, ¿qué podemos pensar ahora? Que tal vez estén ocurriendo con mayor qué? Con mayor intensidad, pero como quiera Jesús dice que esto no es el fin, sino que son principios de qué? De dolores. Jesús va a hablar entonces después de la preparación adecuada y va a hacer entonces, y es lo que vamos a hablar ahorita, comparaciones para evaluación. Jesús va a dar pistas de comparación y va a mencionar dos eventos. Dice que la venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé y la otra pista de comparación es que va a ser como en los días de qué? De Lot. Ahora, ¿por qué tenemos que estudiar la historia, verdad? Porque en este caso Jesús nos está invitando a pensar en dos eventos que ocurrieron en el pasado, ¿verdad? La historia de Noé y la historia de qué? Y la historia de Lot. Esta universidad de Wisconsin dice, ¿por qué debemos estudiar la historia? Dice. Bueno, dice, debemos estudiar la historia, dice, porque la historia nos ayuda a ver patrones de cosas que están ocurriendo que tal vez son invisibles a nuestra vista hasta que la historia nos recuerda para tenerlos presentes. Así que, ¿por qué debemos estudiar la historia? Porque descubrimos cosas que pasaron y al analizarlas comparamos con lo que está pasando y podemos descubrir que hay qué? Patrones similares. Que lo que pasó antes pareciera que se está qué? Repitiendo. ¿Y cómo voy a saber que se está repitiendo? Porque ya pude ver cómo ocurrió esto qué? Antes. Así que dice, uno de los valores de estudiar la historia es aprender de ella para no qué? Para no repetirla, ¿verdad? Pero dice que si hay una lección que es clara en la historia es que no aprendemos nada de la historia. ¿Verdad? Que la gente a veces o no la estudia y si la estudia no trata de sacar la lección para no repetir qué? Lo que la historia dijo. Así que debemos estudiar la historia porque nos ayuda a ver qué? Patrones. Patrones que podemos detectar si se están qué? Repitiendo. Por eso Jesús dice, como en esos días va a ser la venida del Hijo del Hombre. Y dice esta universidad, dice, no solo debemos estudiarla para ver patrones sino que debemos descubrir para ver cómo es la vida nuestra con la vida de esta qué? De esta gente. Ver si es igual o es diferente. Si nosotros vivimos de una manera distinta a lo que vivían quiénes? Los que estaban antes. Y puede ser que en algunas cosas sea su vida diferente a cuál. A la nuestra. Pero, dice, también podemos descubrir que hay muchas cosas que ellos hacían que también estamos haciendo quiénes? Nosotros también. Así que la pregunta es, ¿qué Jesús quiso destacar con estas dos historias? La primera dice, ¿verdad? En Lucas 17 y en Mateo 24, donde Jesús las va a mencionar, ¿qué hacía la gente en los días de Noé? ¿Qué destaca Jesús? Dice que, ¿qué hacían? Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento. Note, ¿están viviendo la vida de qué manera? Normal. Están viviendo la vida de manera normal. ¿Y qué pasa ahora? Dice, hasta el día que entró, ¿qué? No en el arca. ¿Y ahora qué pasó? Vino el diluvio y lo destruyó a todos. O sea, la vida está marchando, ¿cómo? La vida está marchando normal. De momento, este hombre entra en el arca y ¡juap! Vino el diluvio. Se acabó todo. Lo repite de nuevo Mateo 24, dice. Y no supieron nada. O sea, no estaban ni enterados de lo que estaba pasando. Dicen, no supieron nada de lo que sucedería. ¿Hasta qué día? Hasta que llegó el diluvio. Dicen, no se enteraron. Dicen, bueno, pero si no estaba predicando. No, su vida de ellos estaba enfocada en qué. En otra cosa, ellos no estaban escuchando a Noé. Tal vez sabían que había un loco ahí hablando, pero ellos no iban ahí a escucharlo ni a ponerle atención. Su vida seguía siendo qué. Normal. Así será, dice qué. Hasta que llegó el diluvio y se lo llevó a todos. Así será la venida del hijo qué. Del hombre. Esta es la comparación. En el caso de Noé. Y note cómo dice que es la de los días de Lot. Dice. Asimismo, dice, como sucedió en los días de Lot. Y vuelve a decir de nuevo, ¿qué está pasando en los días de Lot? Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. ¿Cómo está siguiendo la vida de ellos? Normal. Más el día que salió Lot, el día que salió de Sodoma, llovió, ¿qué? Fuego del cielo y azufre y los destruyó a quiénes. Pero la vida estaba marchando para ellos, ¿cómo? Normal. Así que Jesús pareciera decir, y lo destacan incluso varios especialistas y aún nuestro, que una de las cosas que va a ocurrir en los últimos días es que, una cosa que va a pasar es que el fin en muchos aspectos va a ser, ¿qué? Normal, pero note cuando me refiero a la normalidad del fin. ¿Usted se recuerda a los primeros días de la pandemia? ¿Se recuerda, verdad, cómo eran los primeros días? Todo el mundo estábamos asustados, ¿verdad? ¿Qué está pasando aquí? La peste, la plaga bubónica. Estábamos encerrados en las casas. El mundo se paralizó, ¿verdad que sí? ¿Cómo anda usted ahora? Estamos sin mascarilla, ¿verdad? ¿Verdad que ya es normal? Ahora, vemos el planeta y vemos todos estos fenómenos atmosféricos y tú dices, un par de días, wow, increíble. Pero después, ah, no, eso es el calentamiento global. Es que se están descogiendo. Ya tenemos una forma de explicar lo que está pasando y después de un rato, aquello que nos asustó un par de días, ya los demás días ya están, ¿qué? Bueno, ¿usted se recuerda las noticias cómo estaban con Ucrania? Eso era todos los días. ¿Usted está siguiendo las noticias de Ucrania estos días? Está peor la cosa, pero ¿ya qué? Ya no es trending. Ya no es la noticia del momento. O sea, ahí sigue habiendo una guerra que está desplazando a un montón de gente, pero ya no es la noticia de qué. Del día y ya qué. ¿Cómo sigue su vida, hermano? Normal. Entonces, note, no estoy diciendo que no están pasando cosas perturbadoras. Están pasando cosas perturbadoras, pero nosotros nos estamos, ¿qué? Nos estamos acostumbrados. Podemos estar en el mismo fin de las cosas, pero simplemente nos hemos acostumbrado. Así que puede estar ocurriendo el fin, pero lo estamos procesando como si fuera algo, ¿qué? Normal. Así que esto es lo más que asusta de todo esto. Que la Biblia presenta Jesús en esta historia lo que está diciendo. Mira, esta gente está viviendo la vida, ¿cómo? Normal, aunque son sus últimos días, pero la están viviendo como si fueran un día normal. Y entonces note tres cosas que hacen fatal la normalidad del fin. En primer lugar, creamos rutinas, creamos rutinas de vida que hacen que nos absorba el tiempo y hacemos los planes para la rutina del diario vivir. La rutina diaria nos absorbe y no nos queda espacio para la preparación para la vida futura. La normalidad de la vida diaria nos absorbe. Nos consume los retos del día. Mira, yo le doy gracias a Dios que ustedes están aquí en la iglesia. ¿Usted sabe cómo la mayoría de la iglesia se quedó ahorita después de la pandemia? La gente se fue de la iglesia y hay algunos que ya no quieren volver. Porque ya le dijimos que puede no venir y como quiera estar en la iglesia. No sabía que existía esa opción, decía la gente. Pero ahora que se la dieron, unos ya no la quieren de qué. Ya no quieren volver a la otra, dice. Porque mientras me den la oportunidad, si puedo mejor me quedo dónde. Mejor me quedo en la casa. La rutina diaria nos absorbe muchas veces y a veces no nos deja espacio para qué. Para la preparación. Y ese es uno de los retos. Que las rutinas diarias no dejan espacio para la preparación para la vida futura. Esa es una. Lo otro, que es lo que ustedes mismos me han compartido y yo estoy diciéndoles también. Nos llegamos a familiarizar tanto con la vida actual que las cosas que deberían perturbarnos ya no nos perturban. Bueno, y tal vez nosotros que estamos un poquito más mayorcitos todavía vemos ciertas cosas como que en público y en los muñequitos y dicen, wow, ¿qué está pasando? En mis tiempos no era así, ¿verdad? Pero pregúntele a los niños y a los adolescentes. Ellos van a ver escenas que a usted le erizan la piel y para ellos es qué? Normal. Porque su sensibilidad a esas cosas, ¿a qué? Ha cambiado. O sea, el ambiente los ha familiarizado tanto con eso que aquello que podía perturbar a cualquier sensibilidad religiosa o cristiana hoy día ya no qué? Ya no perturba a nadie. Hemos entrado a una familiaridad que nos ha desensibilizado a las cosas que Dios quiere. Así que todo es qué? Todo es normal y esa normalidad ya la consideramos hasta sin ningún problema. Cuando tal vez no es nada, ¿qué? No es nada normal ni nada bueno, pero ya estamos, ¿qué? Ya estamos acostumbrados. Y finalmente, hemos desarrollado una rutina donde hemos hecho, hemos echado tanto las raíces con la vida diaria que si de momento Dios nos dice que abandonemos la rutina, no podemos hacerlo. Porque ya estamos tan envueltos en ella que si nos pidieran dejar de hacerlo. Con los estudiantes nosotros estábamos ahorita en un plan de hacer amaneceres con Cristo en la universidad, así que porque queremos que se vuelva el hábito del culto matinal, especialmente con los que tenemos internos, ¿verdad? Así que programamos hacer esos cultos a las seis y media de la mañana. O sea que y los profesores vamos ahí y damos el culto para que ellos puedan estar ahí con nosotros. tuvimos dos semanas dos semanas de en que no hubo clase, ¿verdad? por lo del huracán. Tratamos de nuevo en esta semana de volver a a la rutina ¿de qué? De los cultos en la mañana. Pero los muchachos no están llegando. Ya la semana que viene tenemos que hablar de eso. Porque tú tienes en nada, o sea, desarrollar un buen hábito toma tiempo. Y si tú no estás bien determinado en hacerlo, ¿sabe qué va a pasar? Los malos hábitos vuelven ¿cómo? Vuelven súper fácil. Hacer cambios de dieta bien difícil. Lo puedes soltar en una semanita. Dejaste si volviste a la rutina que tenías de una comida incorrecta. ¿Querías hacer ejercicio? Deja de hacerlo una semana y trata de nuevo de motivarte para ir a correr, para ir al gimnasio. Cuesta hacerlo porque es más fácil que la hierba mala ¿qué? ¿Verdad que es fácil que la hierba mala crezca? ¿Qué usted tiene que hacer para que la hierba mala crezca? Nada. El ambiente favorece el crecimiento de la hierba mala. Tú no le echas ni abono y crecen como que le echaran abono. Pero trata de que crezca bien la plantita que no es hierba mala. ¿Verdad que toma trabajo? Y esa es la vida espiritual. Si no tomamos intencionalidad los compromisos de los malos hábitos de nosotros vuelven y nos arropan en nada. En nada. Porque están arraigados nosotros desde hace ¿cuánto tiempo? ¿De toda una qué? Toda una vida. Así que Jesús entonces lo que nos está diciendo es que tenemos que tener cuidado con la normalidad. Hay un peligro mortal en la normalidad. Si su vida está siendo simplemente bien normal y todo lo mismo todos los días y no hay diferencia en su vida usted debe pensar un poco cómo está viviendo su vida. note yo quisiera que solo lea por encima estas dos historias. Aquí se está comentando en Patriarcas y Profetas la última el último día de Sodoma y ¿sabe qué es lo perturbador de esta historia? Que Elena Juay como lo comenta el último día de Sodoma fue uno de los días más lindos que hubo. Si usted lee dice el último día dice fue ¿cómo fue el último día? Dice y no te la cita ¿verdad? Dice ahora dice se acercaba la última noche esta es la última noche de Sodoma las nubes de venganza proyectaban ya sus sombras sobre la ciudad condenada pero los hombres no la ¿qué? era su último día pero ellos ni enterados no me llegó el memo ¿verdad? no me mandaron el email mientras se acercaban los ángeles con su misión destructora los hombres soñaban con prosperidad y placer el último día fue como todos los demás que habían llegado y desaparecido un día un día más un día normal pero era el último día la noche cerró sobre una escena de hermosura y seguridad yo vi una gente ¿verdad? con el celular tomando la puesta del sol que atardecer tan hermoso aquí en Sodoma I love my life live into the fullest ¿verdad? cualquiera de estos mensajes ¿verdad? que nos gusta decir con esta escena bonitas porque dice que ese último día hizo hasta un atardecer hermoso dice los rayos del sol poniente dice crearon un panorama de incomparable que así usted verá los posts que ese día pusieron ahí la gente con los atardeceres hermosos ¿dónde? en Sodoma es más la frescura del atardecer había traído afuera de las casas a los habitantes de la ciudad y multitudes amantes del placer se paseaban gozando aquel momento que tarde más hermosa la que vivió Sodoma antes de ser destruido fue un día normal normal y estaban envueltos en esa normalidad el punto es estaban tan envueltos en esa normalidad que no percibieron que estaban en sus últimas horas porque ya se habían estado absorbidos en la completa normalidad de lo que es vivir ¿dónde? en Sodoma y era su último su último día nosotros pensamos que todo va a ser bien dramático Jesús cuando dice eso es lo que está diciendo la gente sigue comiendo la gente sigue viviendo su vida ¿qué? normal lo que no sabe es que se le está acabando ¿qué? el tiempo pero como todo parece que está ¿qué? normal pues no no hay que hacer dice incluso aquella última noche no se distinguió dice porque se cometieran mayores pecados que en otras noches anteriores porque aún lo que hicieron esa noche no era algo inusual a lo que ellos hacían otras noches no es que ese día pecaron aún peor que otras noches sino que hacían lo que siempre hacían porque lo que ellos hacían era común para ellos hacerlo pero pero la misericordia tanto tiempo despreciaba al fin cesó de interceder ¿por quién? por ellos tenemos que tener cuidado con la normalidad del fin porque nosotros a veces como adventistas pero si todo está ¿qué? si todo está normal pues preocúpese porque aún dentro de lo normal puede haber peligro la cosa a veces no tiene que estar tan mala tal vez usted ya se acostumbró estamos en medio de una pandemia pero para nosotros ya es que ¿verdad que ya es normal? note esto era algo que hace un par de años usted estaba que no quería salir ni de la casa eso sigue estando ahí pero usted ya se que usted ya lo asimiló como que es algo que normal así que la normalidad puede cambiarnos todo así que al final lo que le quiero decir hermano si usted quiere salir de esta rutina de la normalidad usted tiene que ser bien intencional y es como la semilla ¿verdad? que Jesús quiso sembrar ¿verdad? dice que hay una que cae al lado del camino dice que ese es el oyente desatento viene a la iglesia pero no Dios lo quiere sacar de la normalidad y la persona ni qué está en cuerpo pero su espíritu está en otro lado está sentado pero está pegado en el teléfono dice ah esta gente es una iglesia bien reverente no hacen ruido bueno que no están haciendo ruido antes hablaban entre ellos ahora están hablando con alguien pero en otro lugar por el teléfono el oyente desatento de ahora se ve más cordial que el de antes pero está pegado ahí y no solo son los muchachitos ¿verdad? que a nosotros usted le culpa a los niños y al adolescente los viejitos están bien adictos también hay otra dice que caen los pedregales y estos tienen una religión pero la tienen bien que dice bien superficial están envueltos pero no a niveles comprometedores van a a la iglesia pero no es que se van a volver muy religiosos van a cumplir van a ponchar el 7-11 ¿verdad? el 7 a las 11 pero no le pidas mucho más de eso porque no ellos no están tan envueltos con la iglesia y queremos que la gente se envuelva pero a veces la semilla quiere crecer la semilla el evangelio quiere crecer pero a veces nosotros respondemos como un terreno que no produce finalmente hay cosas que nos absorben dice que los cuidados de que los cuidados de este siglo los engaños dice el engaño de la riqueza y las codices de otras cosas dice los cuidados de la riqueza y los pasatiempos de la vida esto dice vean lo que dice todos estos cuidados de la vida regular de la vida diaria ahogan ¿qué? ahogan la palabra y el crecimiento de la semilla espiritual estás tan envuelto en la rutina diaria que no tienes tiempo para lo espiritual dice eso ahoga la semilla de crecimiento espiritual tú quieres que las cosas sigan y vean los términos que ella utiliza dice la gracia puede prosperar pero únicamente va a hacerlo en qué corazón en qué corazón va a prosperar la gracia el corazón que está ocasionalmente preparándose constantemente y aquí es donde yo vuelvo a decir esto de la semilla para que crezca la plantita buena hay que hay que trabajarla hay que limpiarla hay que abonarla hay que regarla hay que ponerla en el sol requiere un trabajo constante pero para que crezca la hierba mala usted no haga nada eso va a crecer solito y rápido así que para que el Espíritu Santo pueda obrar en nuestra vida y eso es lo que comenta y lo dice dice si el corazón no está bajo el dominio de Dios si el Espíritu de Dios no le permitimos que obre incesantemente para refinar y ennoblecer nuestra vida y para ennoblecer el carácter dice los viejos hábitos se van a revelar ¿dónde? o sea si tú no estás luchando en cuidar la plantita ¿qué le va a pasar a la plantita? se va a morir y no sólo que se va a morir la plantita buena ¿sabe qué va a pasar con las hierbas malas? van a salir fácilmente hermano no requiere esfuerzo volver a nuestros viejos hábitos no requiere esfuerzo sólo debes dejar de tratar de buscar del Señor deja eso y lo demás va a salir ¿qué? naturalmente lo demás va a salir naturalmente porque estamos ahí y si no estamos contrarrestándolo buscando al Señor no podemos tener un terreno fructífero y le va a pasar como le pasó a esta gente de Nokia ¿usted llegó a tener un Nokia en su vida? ¿usted llegó a tener de estos teléfonos? ¿sabe cuánta gente tenía esta gente cuando estaban dominando el mercado de los celulares? algunos dicen o sea ellos tenían el mercado completo de los celulares estaba en control de Nokia sin embargo ellos dicen que ¿qué? dicen no hicimos nada malo se confiaron se confiaron tenían el mundo de los consumidores de celular estaba en manos de ellos ¿cuándo fue la última vez que esto hizo un Nokia? ellos dominaban el mundo del celular ¿hoy día ya qué? están tratando de revivirlo y el mismo cuando lo compró Microsoft que fue el que lo compró llorando decía el CEO de la compañía nosotros no hicimos nada malo dice pero sin embargo ¿qué? pero es que no es no hacer nada malo es no preocuparte por hacer lo bueno yo no le hago daño a nadie eso es lo que dice la gente y por eso dice que va a ir al cielo ¿verdad? yo no le hago daño a nadie ¿usted ha escuchado a la gente? ¿tú crees que va a ir al cielo? dice si yo no le hago daño a nadie pero es que la Biblia dice que el cristiano no es el que le hace daño a alguien es aquel que practica hacer el bien una cosa es vivir un cristianismo de no hacer nada malo y otra cosa es vivir un cristianismo de hacer el bien y el cristianismo que Jesús enseñó ¿cuál es la regla de oro? no dice no hagas a otros haz a otros lo que quiere que te hagan a ti Jesús no expresó la religión en no hacer cosas malas Jesús habló ¿sabe cómo habló Jesús de la religión? la religión cristiana no es no hacer cosas malas la religión cristiana es hacer cosas buenas pero nuestra vida cristiana muchas veces solo está enfocada ¿en qué? ah pues que yo no hago esto pues como usted no le pega a su mujer pues usted debe ser un buen marido ¿verdad? tú te puedes jatar de algo así ¿verdad que uno como esposo no se puede jatar de decir bueno tú debes estar agradecida porque yo no te pego porque no me gasto el salario en alcohol tú dices bueno eso no es ser un buen esposo un buen esposo no es alguien que no hace cosas malas un buen esposo es el que hace ¿qué? cosas buenas las normas bajas es no hacer nada malo yo siempre te regalo para tu cumpleaños hermano pero si el regalo para el cumpleaños es obligado regalo de cumpleaños de navidad y de aniversario eso que ni se te olvide esos son obligados ¿sabe cuando tú ganas puntos? ¿tú ganas puntos con esos regalos? esos ya están esperados tú ganas puntos cuando regalas cuando no está ¿qué? cuando no está esperando esa es la vida cristiana dice el que ama a Jesús no está preguntando qué es lo menos que hay que hacer está pensando en cuánto más puede hacer por Cristo porque así es que domina el amor a una persona no está pensando en lo menos está pensando en lo más así que ¿cómo va a ser la vida de los últimos días? ¿y cuál es el reto que tenemos? es que la vida Jesús está tratando de decir que en los últimos días puede ser tal en que lo cotidiano lo cotidiano va a dominar tanto nuestra vida que aquello que tiene que ver con la eternidad y la fe va a estar muy relajado para nosotros la rutina absorbe todo si usted se quiere preparar y si nos queremos preparar tenemos que tomar control de la rutina diaria tenemos que hacerla que gire en función de Mateo 6.33 de buscar primero a quién el reino de Dios y su justicia es orientar la brújula al polo saber que el resto de las cosas se van a acomodar una vez orientemos bien la brújula sepamos cuál es la dirección de las cosas en el día pero si no hacemos eso el resto de cosas nos va a sober de tal manera que no nos va a dejar espacio para lo espiritual y vamos a sentir que el día es como como cuál como ese precioso día que vivieron quiénes la iglesia de Sodoma con un hermoso atardecer sin pensar que cada día tenemos un atardecer menos porque nos estamos acercando a la venida de Jesús a la venida de Jesús así que busquemos busquemos del Señor y la historia Jesús la terminó recordándonos a un personaje ¿verdad? ¿a quién nos quiso recordar Jesús cuando contó esta historia? Jesús contó la historia ¿verdad? acuérdense dice que como en los días de Noé y como en los días de Ló será la venida del Hijo del Hombre después cuenta un detalle bien curioso dice más el día en que Ló salió de Sodoma llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste dice en aquel día dice el que esté en la azotea dice no baje porque las casas judías de aquellos días ¿verdad? tenían como acceso arriba por afuera dice el que ya está arriba dice baje de una vez y no se meta adentro a buscar nada sino que baje y salga corriendo dice el que estaba arriba baje y salga corriendo no descienda a tomarlos o sea no baje y entres a la casa sino si bajaste de una vez ¿qué? sal corriendo y el que está en el campo el que está en el campo a sí mismo ¿no qué? y entonces dice acuérdense de quién porque ¿sabe dónde estaba la mujer de Lot? estaba en el campo y sabe que nosotros en la historia y ahorita le voy a mencionar lo que sugiero un teólogo que parece bastante correcto por palabras que utiliza el griego él dice si usted lee la historia y lee también el espíritu profecía ya casi al atardecer ¿verdad? están los ángeles tratando de convencer a Lot de que de que salgan finalmente los logran sacar al atardecer o sea que el sol ya se había ¿qué? ya se había ocultado y a Lot se le permite huir con su esposa y sus dos hijas esta gente está corriendo ¿sabe dónde? están corriendo en el campo y están corriendo en la en la oscuridad en la noche tal vez hubieran corrido en un mejor momento porque los habían tratado de sacar ¿qué? más temprano y yo no sé si ya llevan rato corriendo porque usted sabe que no fue que cayó inmediatamente le dijeron ok les vamos a dar tiempo que lleguen ¿a dónde? lleguen a tal lugar y entonces va a pasar algo y ya me imagino que ya llevan rato corriendo los cuatro en la oscuridad ojalá tal vez tuvieran luna no sabemos yo imagino que en algún momento la mujer de Lot dice pero ¿y qué disparate es esto? porque ese último día había sido un día como que y nosotros le creemos a esta gente o sea ¿qué estoy haciendo aquí con una loca corriendo a la mitad de la noche en medio de este valle cuando no ha pasado ¿qué? cuando no ha pasado nada y dice que ella decidió ya no seguir siguiendo a quién a su esposo dice que ella dejó de seguir detrás de él eso es lo que dice en el hebreo dejó de seguir detrás de él y en el griego dice este autor el griego dice algo interesante utiliza una palabra para ella epistrefo y dice que esto significa una persona no solo que voltea la mirada sino que una persona que se devuelve esta mujer no simplemente porque tú dices ay bueno fue pura que porque tú dices puede ser curiosidad puede ser interés no esta mujer ya había no dijo yo no porque note no ha terminado de pasar las cosas pero esta dice ¿qué estoy haciendo yo aquí? no tenía la fe para seguir caminando con quién con ellos así que se devuelve y por eso dice el que esté en el campo dice no se vuelve a qué no se vuelve a atrás acuérdense de quién dice porque ella hizo eso y dice mientras su cuerpo estaba a dónde mientras su cuerpo estaba en la llanura mientras su cuerpo estaba en la llanura su corazón estaba a dónde y dónde está tu tesoro ahí está también tu qué las cosas más valiosas para ella estaban dónde estaban allá porque había estado tan absorbida por la vida y los intereses de esta vida que su amor estaba puesta en eso la rutina la había absorbido tanto que ella se había quedado ahí en vez de aceptar dice miró hacia atrás presuntuosamente deseando la vida ella no quería la vida de esa de parecer un loco corriendo en la mitad de un campo a la medianoche esa no era la vida que ella quería ella pensó que estaba mejor que gente no a ella que se le había la oportunidad de salvarse ella se sentía que los privilegiados no eran ellos sino eran los que se habían qué los que se habían quedado porque está tan absorbida por la vida de Sodoma que lo que extraña es la vida de qué no la oportunidad que se le está dando de dejar a Sodoma ella lamenta dejar a Sodoma y donde esté tu tesoro ahí va a estar también tu qué tu corazón la amonestación de Jesús acuérdense de quién porque tenía sus valores estaban qué estaban no estaban en el lugar que deberían estar tenía valores separados y termino con esta cita que es un reality check esto es un reality check que ella dice para ver dónde estamos nosotros y ella dice quién posee nuestro corazón con quién están nuestros pensamientos de quién nos gusta hablar para quién son nuestros más ardientes afectos y nuestras mejores energías si somos de Cristo dice si somos de Cristo nuestros pensamientos están con quién están con Él y le dedicamos nuestras más gratas reflexiones si Jesús es valioso para nosotros cuando se estaba muriendo Jaime White Elena White se acercó ahí en los últimos momentos de él y ella sólo le hacía una pregunta a Jaime White ¿sabe cuál era la pregunta que ella le hizo? ¿es Jesús precioso para ti? porque eso es lo más importante que tú tienes que definir en tu vida si Jesús es lo más hermoso que tú tienes en tu vida si Jesús es el tesoro escondido escondido si Jesús es la perla de gran precio que tú estás dispuesto a dejarlo ¿cuánto? a dejarlo todo por Él si Jesús es precioso para ti donde está tu tesoro ahí va a estar tu corazón y si te dice mira tienes que dejar esto tú lo sueltas porque tu tesoro no está ahí tu tesoro está en Cristo hermanos el mundo nos está envolviendo en su rutina esto es normal y nos absorbe usted tiene que tomar control de esta rutina y usted tiene que ser intencional no es que usted no va a tener que seguir haciendo las cosas porque note que Mateo 6.33 no dice busque solamente el reino de Dios y su justicia eso no dice la Biblia usted tiene que ir a trabajar usted tiene que ir a la escuela usted tiene que hacer todas las demás cosas dice pero debe buscar primero el reino de Dios y su justicia porque al buscarlo a él primero él le va a orientar a usted y le va a ayudar a poner las prioridades en el lugar correcto para que después usted busque segundamente las demás cosas pero primeramente hay que buscar a quien y cuando lo hacemos podemos liberarnos del control de la vida diaria porque estamos recordándole a todos los días y todas las rutinas que quien controla el día es quien es Dios nos encomendamos a él nos dedicamos a él y el día va a marchar bajo la agenda de Dios dice por eso preséntate conságrate a Dios ¿cuánto? cada mañana preséntale sus planes dice preséntale tus planes a Dios y dile Señor prosperalos o cámbialos ¿de acuerdo a tú qué? el día va a estar la rutina ya no va a ser la rutina del mundo ahora va a ser el plan de Dios en ese día y cuando enfrentamos nuestros días así podemos estar alertas y así nos podemos preparar en medio de esta normalidad que puede ser tan letal podemos estar listos para la venida de Jesús que Dios nos bendiga Dios es maravilloso ¿verdad que sí? alabamos su nombre mañana vamos a continuar el pastor estará teniendo dos presentaciones diferentes una a las 9 y otra a las 11 y 30 en los servicios de la mañana en el primer servicio y el segundo servicio así que si usted acostumbra a venir al segundo servicio observe el primero por internet o venga también y se acomoda aquí hay espacio y si no y si viene al primer servicio y se va a su casa observe el segundo por internet aquellos que nos acompañaron gracias por sus saludos sus peticiones de oraciones son bien atendidas y recuerden que cerramos entonces a las 5 de la tarde mañana con parábolas proféticas ¿será que oramos? pónganse de pie aquí los que están acá con nosotros los que están en sus casas también nos pueden acompañar en esta oración Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre gracias porque hasta ahora nos recuerda Dios que tú siempre estás al control nos recuerda Padre celestial que tú tienes todo planificado y que nos permites a nosotros participar voluntariamente y en amor en tus planes gracias porque desde el principio ya tenías una solución para nosotros y porque en el día de hoy nos motivas a movernos en esa dirección a ponernos a tu disposición Señor para que seas tú trabajando en nuestro corazón cada día mañana regresaremos a este templo regresaremos acá a adorar juntos como una iglesia que somos rogamos que también bendigas esos momentos y que nos prosperes te amamos Dios en el nombre de Jesús Amén que tengan buenas noches saluda el que está a su lado ahí dile Dios te bendiga que alegría verte será entonces hasta mañana Dios los cuide gracias